Eso que llaman amor Mi corazón lo sintió Nomás contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar Nomás contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez Nomás contigo Ya muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez Nomás contigo 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 Número Nomás contigo